... Inmigrantes subsaharianos y marroquíes han entrado a la carrera por el perímetro fronterizo... ...mientras otros tantos lo hacían por la playa. En la valla, en esa frontera sur donde Marruecos colo con concertinas... ...y en donde ejerce su papel de guardián... ...se han producido escenas de colaboración de agentes marroquíes... ...para que todas estas personas pudieran entrar en Ceuta. En las imágenes grabadas por Faro Televisión se aprecia claramente con total descaro... ...así se ve como los agentes destinados en la valla... ...facilitan a marroquíes y sus saharianos que pasen a la ciudad... ...les animan a ello produciéndose una absoluta falta de control. Así que los gestos que ya se conocían a pie de playa se han repetido en el perímetro... ...y esto ha facilitado que el descontrol y el caos se haya adueñado también del vallado. A la carrera ni se sabe el número de inmigrantes que han podido pasar. La situación ha sido bochornosa, produciéndose una auténtica dejación de funciones... ...en el mismo día en el que España ha probado inyectar con otros 30 millones de euros... ...a marruecos precisamente para frenar esta inmigración que el mismo ha alentado. ...y en la playa la situación era más delicada. Hasta el arenal llegaban sus saharianos en muy mal estado que quedaban tendidos, exhaustos... ...requiriendo la atención de los sanitarios y de los voluntarios de la entidad humanitaria. Allí echaba a mano la Cruz Roja, pero también los policías, los guardias civiles, los militares... ...todo aquel que se topaba con escenas críticas de aquellos que arriesgaban sus vidas... ...con tal de pasar mientras marruecos no hace nada. En el arenal quedaban estos jóvenes, pero también mujeres marroquíes derrotadas, sin fuerzas... ...después de cruzar el espigón del Tarajal. Dejan atrás a otras miles de personas pretendiendo hacer lo mismo. Todos los que estaban en la playa han sido testigos de situaciones nunca antes vistas. Han sido testigos de situaciones extremas. En el mismo escenario del Tarajal, la Cruz Roja, 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 la Cruz Roja... En el mismo escenario de las entradas han tenido lugar devoluciones continuadas. ...entran, se devuelven y así toda la jornada. ... ... ... ¡Gracias!